Música 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 Le canto a Jalisco Soy de México, Jalisco, tierra que me vio nacer La gente mexicana, recusiva en la piel La luz de la miro y la chiste de alegre mi corazón Y caldo con toda la rúa, y caldo con toda el alma Música Como México, Jalisco Música Me siento tan orgullosa, debo en la casa de mi llanto Y en mi lugar es mi canto, al estirote quitarlo Música Me siento tan orgullosa, debo en la casa de mi llanto Me siento tan orgullosa, debo en la casa de mi llanto Mi llanto Mi llanto Música 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 Música